La emergencia se presentó el día domingo 13 de noviembre en horas de la madrugada, cuando al parecer las fuertes lluvias y el mal estado de un muro ubicado en los alrededores de la Escuela Sagrada Familia, ocasionaran que esta estructura colapsara sobre el paso peatonal y la carretera. En la visita del día de hoy lo que hemos venido a revisar es contratar rápidamente los estudios y diseños de un muro de contención y estos estudios y diseños nos van a arrojar el presupuesto, es decir, cuánto vale hacer la obra. Finalmente, depende del estructural, la recomendación es hacer un muro reforzado o un muro nosotros que llamamos de concreto ciclópio, pero esa recomendación final nos la dará el estudio y el valor del mismo para poder estabilizar estos taludes que siempre en algunos sectores tienen hasta dos metros de altura y que estos empujes son los que necesitamos que a través del muro de contención que está diseñado para esta clase de obras, pues sea construido. Al sector también asistió una cuadrilla de la electrificadora para desplazar un poste y algunas redes de energía que quedaron sobre el suelo. Nosotros esto también lo hemos comunicado al departamento de Santander y a la oficina de gestión del riesgo y que nosotros necesitamos trabajar conjuntamente, no solo aquí, nosotros tenemos una roca en la parte alta del sector del Huasca que también está generando peligro y que hay que hacer estos trabajos conjuntamente. Con la maquinaria hemos ido donde ha habido derrumbes de vías en zonas rurales, en algunos sectores urbanos, debido a la ola invernal. Pero por fortuna en nuestro municipio no ha sido caótico, son cosas que se pueden solucionar y que nos toca intervenir rápidamente. Las autoridades le hacen el llamado a la comunidad para que transiten con mucha precaución por este lugar debido a que hay zonas del muro a punto de desplomarse.